Chupachín Chupachín En la plaza, en la vereda Chiquitita baila así Más sobre manos Más sentidos Frente, mano, espalda Y de promesitos Debéis verlo porque el corazón Lo sanamos pronto Con esta canción No te canses nunca de reír Y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito Con tu chiquitita Se puede, se puede Lograr Más sobre manos Más sentidos Frente, mano, espalda Y de promesitos Quiero despertarnos porque el corazón Lo sanamos pronto Con esta canción A sentir, a soñar, a soñar A creer, creer, creer A cantar Chupachín ¿Qué decís? Lo que escuchaste Que yo no puedo seguir con vos Después de semejante mentira, Juan Pero yo te lo iba a decir Claro Me lo ibas a decir ahora Porque nos casábamos Y si no nos casábamos ¿Qué ibas a hacer? ¿Me ibas a seguir mintiendo, Juan? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no confiaste en mí? Tenés razón, no confía en vos Y también tenés razón con lo otro Que decís Esta pareja no va más Esta pareja no va más Eh, no sé No sé qué pasó ni cómo fue Pero lo creo que Que esta relación se fue viniendo abajo Eh Yo me vine acá con vos Me vine a vivir a tu casa Me hice cargo de tus hijos Como si fueran mis hijos, Juan No sé si lo hice bien Si lo hice mal Lo hice como pude Pero vos no me podés pagar así Con una mentira, no, no No sé qué decirte Nada Nada Ándate 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 Vicky Mojalo por todos lados, mi perro Porrecito, no le dará frío Pero no Si tu perro nunca tiene frío No viste Lo suelo, moral Mojalo por acá también Por acá Por acá Vamos a acá Vamos a acá Vamos a acá Vamos a acá Uy ¿Me perdonás? Sí, sí Tenemos un minuto Sí Está todo bien Te perdono pero antes ¿Sabés qué? Te lo voy a volver a llevar Sí, sí, sí No ¡Bautista hace frío! Sí, sí, sí Hola Lu ¿Qué haces por acá? Le quería decir algo a Bautista Pero está tan ocupado Que mejor Se lo digo después ¿No querés venir a casa, Vicky? No, gracias Pero vine a visitar a Bautista ¿No te querés que quieran ayudarnos? No No Gracias ¡Ya tengo muchas cosas que hacer! Perdona, se nos escapó. Perdona. ¡Dame esa manguera! El win del equipo blanco tiene la guinda, se va a escapar por el silla con alguien de ahí enfrente. ¡Y Natalia los aclara! ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Me ganaste de vuelta! ¡Tanta fuerza tan chiquita! ¡Mi amor! Papito, me re divierto con vos. Yo también, corazón. Me encanta jugar con vos, linda. Linda, 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 linda. ¡Uy! Es tarde, ¿no? Tenemos que ir a casa para que nadie se enoje, ni mami, ni nadie. Vamos, ya llegó. Pero papito, ¿cómo nos vamos a volver a ver? ¿De veras me decís que tenés ganas de volver a ver a papá? ¡Claro! ¡Mamá! Dice que sos re malo. Pero para mí, sos re bonito. Mi amor, mi amor. A papi le encantaría verte todos los días a toda hora, pero a Pía no le va a gustar nada eso. Y, capaz, si le firmas esos papeles que ella quiere... Esos papeles que ella quiere son un problema por ahora. Pero vos no te preocupes por eso, son cosas de grandes, ¿eh? Mamá y papá lo van a arreglar, ¿eh? Vamos, que te llevo así no se enoja. Ay, pero un ratito más. Un ratito más. Chiquitito, chiquitito. Porfi, 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 porfi. ¿Sí? Porfi, porfi, porfi. Está bien, está bien. Jugamos un ratito más y después te llevo. Sí. Te lo preparaste para perder. Ahora sí. ¿Qué? ¿Te gané el otro partido? ¡Este también! ¡La revancha! ¡La revancha! ¡Y viene! ¡Y está en el lado del juego! ¡Vamos! ¡Te gané! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí. Sí, entiendo. Bueno, pero ¿por qué no charlamos esto profesionalmente? Va si vos querés, ¿no? Bueno. Bueno, nos vemos. Un beso. ¿Y qué te dijo? ¡Javier! ¡Javier! ¿Y hablaste con tu chica? Sí. ¿Qué pasó? Que me dijo que conoció otro chico y que por eso no me llamó. ¿Entonces para qué le pediste verla? Vas a quedar como un desesperado. Pará. Ya sé. Ya sé. Es que cuando escuché su voz me dieron ganas de verla. ¡Necesito verla! Soy un idiota. Ahora quedé peor que antes. ¡Soy un idiota! ¡Ya está! ¡No voy nada! ¡No voy a ver esto! ¡No voy a ver esto! ¡No voy! ¡No voy a ver esto! ¡No voy a ver Javier! ¡Eso es de cobarde! Peor es decirle que estoy muerto con ella sabiendo que está saliendo con otro. ¡Ahora vas! Y vas con la frente bien alta. Y le decís... ¡Qué bueno que encontraste otro pibe! Porque a mí con vos no me pasaba nada. Era lástima mentirle. ¡Ah! A ella no le dio lástima engañarte con el primer tarado que se le cruzara, ¿no? Sí. Si tenés razón, sí. Esta noche voy y se lo digo todo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Así se habla! Eh... ¿Luisana? ¿Vos seguís enojada conmigo? Perdóname, Luisana. Ya sé que me porté re mal. Yo te perdoné. ¿Qué? ¡En serio! ¡Gracias, Luisana! ¡Gracias! ¿Y ahora qué te pasa, Lu? Pasa que no sé que le bebautista a Victoria. Vos parecían dos tarados bañando bonito. Bueno, se ve que la pasaron juntos. ¿Vos? ¿Vos qué sos el amigo? ¿No sabés si él gusta de ella? No, no sé. ¿Y por qué me lo preguntas? Porque... Por... Por curiosidad. No hay más. ¡Uy! ¡Ahora mí ahora no! ¡A ver! ¡Uy! ¡Muy lejos! ¡No estás bien loco! Y más vale si sos una huerfa. Agustín. Ay, abuelo, yo se los digo cariñosamente, ¿no, chicos? Igual que nosotros que te decimos enana ricachón. Y enana no mal lejos. Con cara de papá. Pero te lo decimos cariñosamente, ¿eh? Me toca a mí. Agus, vamos a casa. Pará, nene. Estoy curva. Ganaron el juego de los viejos. Olvidate de eso. Pasó algo re grave. ¿Qué? ¿Qué pasó, hija? Piensa entera que vos sos mi abuelo. Y además se peleó con papá para siempre. ¡Bravo! ¡Juan se salvó de la Pío Pío! Joaquín, por favor. Juan se debe sentir re triste. Dentro de poco va a estar re alegre. Y mis nietos también. Y eso es lo más importante para mí. ¡Bravo! Vamos, Padilla, tienes razón. Andá a la casa, dale. Bueno, pero acuérdense que me tocaba a mí, ¿eh? Bueno, dale. Vamos, ya se lo dejaste a los chicos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pará, tonta. Esa información vale mucho. Yo no le cobro a mis hermanos. Esta nunca se iba a hacer millonaria. Mira, ¿estás segura de esto? Nunca estuve tan segura de algo en mi vida. ¿A dónde vamos? A la casa de Belgrano. Ahí vamos a estar bien. Bueno, pero ¿por qué me esperas un poquito esta mañana para decidirte? Estás un poco alterada. No, no, no. No estoy alterada, no estoy alterada. Bueno, estás empezando a estar calma. No, tampoco estoy calmada. Estoy angustiada, Elsa. Bueno, ¿por qué no te tranquilizas un poquitito? Capaz que hablando con Juan se arreglan las cosas. No. No, no voy a volver a hablar nunca más con él. ¿Dónde está Tali? Creo que con Luisana. Creo, creo. ¿Por qué nunca sabés nada? ¿Por qué nunca me podés ayudar, Elsa? Que se la toma conmigo siempre. ¡Ay, Titán, qué susto! ¿Qué hacés acá? No, pará, Luisana, ¿qué hacés vos acá? Yo estoy esperando a Tali. La dejé con el papá y todavía no volvió. Uy, si Pia se llega a vivir que le llevó esta hora al padre y tomás, Luisana. Ay, eh, Luisana, ¿Tali no estaba con vos? Eh, sí, estaba. Lo que pasa es que se fue a la casa de una amiguita. Ay, decime ya mismo dónde está, por favor. Eh, me... Mirá, ¿cómo es ella? ¡Ay, por fin, Elsa! Sí, qué suerte, ¿no? Qué suerte, ¿no? No está con el papá. ¿Qué la traes? ¡Tali! ¡Ay, Tali, mi amor! Ay, sí, pero por favor, ¿pero quién es ese imbécil que te trajo y te dejó tan lejos? Eh, eh, el chofer de Daniela Martínez, más una amiga del cole. Ay, pero, 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 ¿cómo va a traerte a esta hora? ¡Por favor, eres un idiota ese hombre! ¡Va, Elsa! ¡Va, va, va! ¿En serio, Mariano? ¡No lo puedo creer! ¿Así que conseguiste un sponsor para la escuela de paracaidismo? Ah, tenés que confirmar. Bueno, entonces nos vemos más tarde o a la mañana. Bueno, Bárbara, un beso. Chao. Hola. Hola. Pasa. Llegaste re temprano. No me cambié, ¿no? No te importa. No, no, no. ¿Querés café? Bueno. Ser B.I.I. Hay para los dos. Mientras, ¿pongo un poco de música? Dale. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, por Dios. Llama, llamalo de Daniela Martínez, Elsa. ¿Para qué, ma? Para despedir al chofer. No puede ser que te haya dejado lejos de la casa en plena noche, Tali. No, yo, yo, yo fui. Yo le pedí que me dejara ir. No importa. No puede hacer una cosa así. Llama a Elsa. Sí. Ay, por favor, Elsa. No lo vayas a echar. Mirá, ese chofer es re bueno conmigo. Siempre me compra chocolate. ¿Hola? Sí, la familia Martínez. Pobre de vos que llames a Daniela. Ay, Tali, ya la escuchaste a mamá. No me importa lo que diga. Ay, a mí sí, porque tiene un día terrible. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Ajustín, podés hablar? ¿Para qué nos hiciste venir acá? Todavía faltan Javier y Mariano. O sea, hasta que no estemos todos, no puedo decir nada. Javier y Mariano salieron y no sabemos a qué hora van a volver, Agustín. Bueno, yo no tengo apuro. Así que van a tener que esperarlos. Mira, si no abrís la boca te voy a arrancar la lengua. Y no vas a poder hablar nunca más. Por las malas no vas a conseguir nada. Yo les voy a contar todo. ¡Vá a ser callados! Hablás ya vivo, Agustín, no te reviento. Bueno, pero cuando vengan los chicos les voy a decir que ustedes no los quisieron esperar. Papá y Pía... ¡Se pidieron para siempre! ¿Estás segura, Juanita? Sí, yo lo escuché. ¡Te voy a revistar! ¡No te lo quiero! ¡Y Pía ya se va! 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 ¿Qué haces? Vine. No, vamos. ¡Yo no me quiero ir! Es lo mejor para el azor, mi amor. Y yo te voy a pedir, por favor, que vayas y junte tus cositas y le ayudes a Elsa con todo. ¡No! ¡Yo no me voy a ir! Natalia. ¡Ahí vienen chicos! ¡Ay papá, papá! ¡Papá, papá! Y también le queríamos dar las gracias a Elsa por cuidarnos tanto. Y darle un besito a Tali. La vamos a extrañar mucho. ¡A mí nadie me va a extrañar! Porque yo no me pienso ir, nena. Ay papucón, por favor, décile a mi mamí, décile que se quede, por favor. Eh Tali, no puedo decirle. Tali, tu mamá necesita tiempo para pensar. ¿Para pensar qué? Que se olvide de ese viejo asqueroso al granero y listo. ¿Qué dijiste de mi abuelo, nena? ¡Párate mi sacra de papá! ¡Digo que yo la abarro a los pies! ¡Por favor! ¿Pero será posible que hasta último momento estén peleándose? ¡Por favor! Eh... Te llevo la paliza. No, no. No, gracias. Me va a llevar Elsa. Mami, quedémonos, por favor, por favor, quedémonos. Natalia, Natalia, por favor, comportate como lo que sos. Un apacheco acevedo. Adiós, Luisana. Que te vaya bien. Gracias. Chao. No, no. No, no. Yo puedo dormir. Muchísimas gracias. Ya estoy bien. Bueno, Sara, ¿qué pasó el dolor? Contame. ¿Qué? Lo que venías a decirme. Ah, sí. No. ¿Por qué no me contás lo del chico este que conociste? Estás metida con él, ¿no? En realidad, no sé qué me pasa. Me gusta. Pero... Tengo muchísima onda con vos. ¿En serio? Sí. Vos sos tierno, dulce, inteligente. La verdad que me partiste la cabeza. ¿Yo? Sí. Sos un niño total. Pero se me cruzó él. Y es más grande. ¿Y él cómo se llama? Eso no tiene importancia. Y él... Va, digo, no. Él... Es mejor que yo. No sé si es mejor. Es seguro. Protector. Entre los dos, harían el hombre perfecto. ¿Y prueba con los dos? ¿Qué? Sí, Lili. Yo quiero pelear por vos. Ay, ¿no ves que sos un bombón de dulce de leche? ¿Me das una oportunidad? ¿Qué? 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 Ana, ¿qué haces acá? Si estoy acá, es porque querías verme. No, Ana, no No, no, no 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 sufras más por el día Nosotros te vamos a cuidar, pa ¿Lo ves? Lo traté de levantar, pero no me escucha No se quiere levantar Bueno, quédate tranquilo que ahora se va a levantar, toma ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, levantate, che! ¡Dale, nos va a agarrar papá, nos va a matar a todos! ¡Vamos a llegar tarde al colegio! ¡Ah, pero déjate hinchada! ¡Ya me levanto! ¡Cortá! ¡Levantate! ¡No, cortá! ¡Cortá la voz! ¡Mariano! ¿Qué pasa, Mariano? ¿Un día que no viene Elsa? Ya van a llegar tarde al colegio ¡Por favor, Javier! ¡Arriba, Javier! No quiero ni media falta más ¿Está claro? ¡Vamos! ¡Al colegio! ¿Te podés levantar y dejar de pensar en esa mina todo el día? Dale, levantate La cortaste, ¿no? No Le dije que estoy muerto con ella ¿Pero cómo? ¿Por qué te humillaste así, Javier? No me humillé, no Yo la quiero a ella Y ella tiene que andar conmigo Yo voy a pelearla hasta que se quede conmigo Está bien Yo te voy a ayudar a ganarte esa mina Y a ese otro flaco Lo vamos a hacer pelota Me parece que hay que ver ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto? Es un súper desayuno, papi Así pesás bien el día No queremos que estés mal, pa Además, mejor que se fue Elsa Así podemos mojar las tostadas adentro de la leche Como si a mamá Bueno, muchas gracias Está todo muy bien Pero igual quiero que sepan que este no es un momento fácil para mí Así que les pido que me tengan un poquito de paciencia Yo no te entiendo, pa Si estás mal, ¿por qué no hablas con Pía y haces las paces? No es tan fácil, Inés Además, tiene una pinta, podés conseguir otra mujer Una como Ana, por ejemplo Desayunemos mejor Es para mí, es para mí ¿Hola? ¿Hola, Cande? Soy yo, mi amor Ay, ¿cómo estás? No sabes cómo te extrañé Yo también te extraño ¿Está todo bien por allá? Sí ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el trabajo en el diario? Muchísimo Ya publiqué algunas poesías y me dieron un celular para las llamadas Qué suerte ¿Y la gente te trata bien? Hasta ahora trabajé solo Pero ahora me van a poner un colaborador para trabajar conmigo Escuchame, te paso mi teléfono Pará que me estoy quedando sin batería ¿Hola? ¿Hola? Ay Decime el nombre de tu primera novia ¿Qué? Lucila ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Te acordás cuando éramos chicos y no decías que nunca dejaré escribir? Bueno, te hice caso Presenté muchas poesías y bueno, me llamaron para trabajar del diario ¿Entonces en el diario vas a estar...? Sí, vamos a trabajar juntos Voy a ser tu nueva colaboradora Abuelito, te hice algo Ay, qué lindo Un regalito para el abuelito ¿Qué es esto? Una prueba Quiero saber cuánto estudiaste Qué chistosa estás hoy, maestra Pero no es ningún chiste Todas las maestras toman pruebas y yo soy tu maestra Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que el abuelo está grande ya Para estas cosas, ¿eh? De ver, no tiene nada que ver, abuelito Dale, ponete a trabajar porque si no te pongo un cero así de grande, ¿eh? Pero... Pero nada, vamos ¡Ufa! ¡Ufa! Y no tenés un llamado ¿Ahora? ¿De quién? De un chico que se llama Alex Alex, dame, es profesor de baile, anda ¿Qué? ¿Hola? ¿Alex? ¿Qué tal, Inés? Perdoná que te moleste, pero... Mira, te llamaba para avisarte que hoy no va a haber clases Ay... ¿Por qué? Bueno, mira, una de las chicas se enfermó Así que la pasamos para mañana Ay... Qué lástima Tenía tantas ganas de empezar ¿Y vos qué vas a hacer? Yo me voy a quedar en la escuela Preparando un par de rutinas Y, bueno, mañana te las enseño ¡Uy, buenísimo! Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿no? Bueno, sí, dale Listo, chau Chau ¿Qué mañana? Potro Che, Joaquín ¿Qué estás haciendo? ¿Hace rato que estás con eso? Che, no, nada, nada Unas cuentas Porque hay tantas cosas que pagar Ay, sí, muchísimas Bueno, entonces Quiero acompañarlo en este momento Está solo Pía se fue de la casa ¿Qué? ¿Pues está segura que se fue de la casa? Sí, estoy segura Lo vi a noche por la ventana Está bien Está bien Siendo así Voy a llevar la torta Y nada más, ¿eh? Suerte 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso acá? Ay, bueno, no seré más la novia de Juan Pero sigo siendo la directora de este lugar A partir de ahora Me gustaría que te ocupes de prepararme en mi despacho Es que mucho lugar no hay, Pía Ay, Ana Ese es tu problema Por favor, no puede ser que la directora no tenga su propio lugar de trabajo Quiero que sea un lugar alegre Con mucha luz, eso sí Y que esté limpio A fondo, por favor Y me gustan las flores frescas, ¿sabés? Quiero que todas las mañanas sobre el escritorio haya un ramo de flores Está bien Voy a tratar de complacerte A tratar Ana, por favor Vas a complacerme Porque a partir de hoy empieza una nueva etapa en este lugar Y se va a hacer todo lo que yo diga y ordene ¿Está claro? ¿Está claro? Sí Así me gusta ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a dejar el camino libre? No Ni lo sueñes Bueno ¿Quieres que te la lleve a la cocina? No La torta no La llevo yo Sí, sí Bueno Si vos querés Hablar conmigo En fin Podés contar Conmigo podés contar Yo estoy dispuesto a escucharte Así que Gracias Bueno, no Yo No voy a trabajar ahora Así que Uy No, mirá Acá tengo unas cuentas Uy Esta venció Mirá esto ¿Qué pudiste leer sin anteojos? Sí Sí, parece que estoy recuperando la vista Mirá vos, qué cosa A mi edad parece que Que eso pasa Bueno ¿No me querés acompañar? Al trabajo Digo, sería bueno que conozcas la empresa Bueno Vamos Por acá Ah, sí Vamos ¿Quién está ahí? Soy yo Inés Ah, ¿qué haces? Bien, ¿y vos? ¿Qué haces por acá? Salí antes de la escuela Y bueno Quise venir a verte bailar A lo mejor mirando aprendo un poco Pero bueno Si te molesta me voy No, no, no Para nada Vení, quedate Es más Ya que viniste hasta acá Podemos ensayar unos pasos juntos ¿Qué te parece? Ay, buenísimo Me encanta Dale, vení ¿Qué haces acá, Matías? Nada, voy Voy a almorzar Y pero ¿Por qué no te quedaste en el comedor De la redacción? Que es lindísimo Porque Yo prefiero el aire libre Sí Estoy bien No cambias más, ¿eh? ¿Te acordás cuando éramos chicos Y nos íbamos de campamento a la montaña? Sí Éramos chicos Sí, éramos chicos Pero hay cosas que te marcan para siempre Sí, la verdad es que Que la pasamos bien Yo nunca me olvidé de vos Cada vez que me cruzaba con tu papá Le preguntaba por vos Y él hace mucho que no tiene noticias mías Pero Bueno, pero ahora estás acá Contame, contame todo ¿Cómo es tu vida allá en Buenos Aires? Y mi vida allá en Buenos Aires, bien Yo que sé, estoy de novio Con una chica que es increíble La tendrías que conocer Es increíble Bueno ¿Y vos estás de novia, algo? Sí Sí, sí Sí, estoy bien Bien Bueno, sí Empezá a comer porque se te va a hacer tarde Dale, la donita, andá más rápido A ti está aburrida, ¿eh? No, estoy en casa, que soy en casa, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Que vos no lo sabés montar Esto es suerte ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Pía! ¿Qué haces acá? ¿Cómo? ¿Qué hago acá? Señora directora de ahora en adelante ¿Eh? Ah, ¿y usted qué hace acá? Señora directora Vine a ordenar este orfanato Y de ahora en adelante voy a ser yo La que mande acá ¿Está claro? Se van a cambiar y se van a lavar las manos Antes de sentarse a comer Y me dejan sus cuadernos Voy a evaluar a la maestra de apoyo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ustedes no funcionan en la escuela Quiere decir que la maestra no está bien Entonces Entonces vamos a tener que buscar a otra persona Los cuadernos ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! Juntos, enometrías y... Ay, no, por favor, Vicky, es lo menos que puedo hacer Por mi culpa, vos te tuviste que bancar el plomo de Bautista Nada que ver, Bautista es un divino Y es súper divertido Parece divino, sí parece, pero no, nada que ver Cuando lo conozcas bien, te vas a dar cuenta que es un plomo Que es un aburrido Vicky, ¿Bautista no era el chico que me dijiste que te gusta? ¿Cómo que te gusta? Tenemos que sacar a esa bruja de acá, che Sí, sí, pero tenemos que demostrarle que con nosotros no se puede quedar Ey, chicos, no van a hacer nada, se van a portar bien, ¿de acuerdo? Bueno, pero mirá, cuando Pío vea mis notas te vas a sacar volando de acá No, no me vas a sacar volando De acá no me va a mover nadie, ahora tengo que salir Pero tú vas a salir... Les quiero que se corten bien Mira que Joaquín tampoco está ¿Y cuál es el problema? Que no vas a dejar solo con esa bruja Esa bruja, como ustedes le dicen, no les va a hacer nada porque yo me vaya una hora ¿De acuerdo? Se portan bien, háganme caso Ay, chau, bueno Cande, no lo viste a Mariano No, me dijo Inés que no venían todo el día hoy Justo hoy ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy? Porque me iba a enseñar a ganarme la chica que me gusta Mariano es el menos indicado para eso No, si todas las chicas están a través de él Mire, si a vos te gusta una chica para estar en serio, no le preguntes nada a Mariano A nosotras nos gustan las cosas simples Que seas cariñoso Que la trates bien Que se puede hablar en serio Y no que la saques a dar vuelta en una camioneta como si fuera un perro Sí Sí, sí que tenés razón Sí, estoy de hacer caso a vos Sí Sí Bueno, suerte Gracias Pero ustedes son unos inútiles Ni siquiera una fila saben hacer Por favor, ¿qué dije yo? De menor a mayor Pero ni siquiera eso les enseña una maestra de apoyo Por favor Mariano nos enseñó muchas cosas, señorita directora Es verdad, todo lo que sabemos es porque lo aprendimos de ella Ah, sí Por lo que vi en sus cuadernos ustedes no saben nada Y eso debe ser porque es una pésima maestra Yo me da como todo desfelicitado, señorita Y yo me saqué un 8 en una prueba Pero un 8 no es un 10 Y yo pretendo que los internos de mi orfanato Se saquen 10 en todo ¿Está claro? Ya mismo voy al juzgado y voy a notificar que Ana Pizarro No sirve como maestra de apoyo Hasta luego Le tenemos que demostrar que con nosotros no se juega Ya sé Si le ponemos alimento de gallina No, no, no Tiene que pegarse un susto Tiene que ser algo para que se vaya Sí, pero Pia no es esa No la vamos a engañar tan fácil Yo no digo engañarla Yo estoy pensando en algo Algo como que partirle un palo en la cabeza ¿Qué decís? No, no Algo que parezca un accidente Por ejemplo Ya sé Que se pegue un rebalón en la escalera Claro Hay que aflojarle Y todos los tornillos de los escalones Y cuando va a pasar ¡Pah! Se cae No, no Están locos Chicos No se puede hacer eso Se volvieron locos No, no Pero che No es para el tanto Es un sustrito No ¿Por qué no esperamos a que venga Ana? Ese hijo que Pia no la puede echar Vayan a juntar las cosas de Ana Por favor ¿Por qué? Porque acabo de despedirla Esta es la nota del juzgado Chico, rápido Un destornillador Yo mismo voy a aflojar ese escalón Todo se va por salvar Ana ¿Y? ¿Cansada? Sí, un poco Pero está todo bien Me re gustó tu clase Tenés muchas condiciones, Inés Y creo que con esfuerzo Vas a lograr hacer una carrera brillante ¿Te parece? ¿No soy un poco grande para ser bailarina? Qué decís Mirá La edad pasa por acá No por el cuerpo Quizá te cueste un poco más al principio Pero con trabajo El resultado va a ser el mismo Me muero de hambre Qué lástima que no me dijiste antes Si no hubiese pedido algo Al bar de la otra cuadra ¿Por qué no vamos y nos cogemos allá? Va, digo Si no te molesta Para hablar un poco más de técnicas Y de esas cosas Perdona, vos debes estar re cansada De hablar de trabajo No importa Lo dejamos para otro día Bueno Chau Bueno, dale, vamos Dale ¿Copada? No te voy a perder pisada, Inés Maza Tomaste para vos Para vos Y para mí Este juego es divertidísimo Bueno, ustedes Yo mejor me voy a ganar No No te vayas Dejala que vaya ¿Vamos nosotros solos, Lu? No, no Lo que pasa es que a este juego no se puede jugar a dos Por lo menos tiene que haber tres jugadores Sí Bueno, pero a mí me aburre los juegos de Inés Pero, Peque ¿Cómo te vas a ir si vas a un bimita especial? Vení, vamos a jugar Pero no entendés que Victoria no tiene ganas de jugar, Luciana Pero ya le van a venir las ganas, ¿no sabes? Ya le van a venir las ganas Espérenme Yo ya vengo Vení, vení Ahora es que voy a atender el tiempo No, atendés, pues No, no Dale, ahora Dale, vení ¿Hola? ¿Gilé? Sí, ¿quién es? Javier No, ni loco, Luzana Pero, ¿qué te haces un ratito? Pero, a ver si lo entendés, no me lo banco, Victoria, Luzana Pero no, te estoy pidiendo que te cases, te estoy pidiendo que seas amistoso ¿Por qué querés que se quiera ver ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se te dan? Dejá de hacer preguntas y me contestás lo que te voy a preguntar ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? ¿O no? Dale, dale, que son más lernos que la tortuga, Manu, todo el mundo Ya está, ya está Mira, me quedó re flojo Cuando la rica eche una pisa, este calón Se va de boca al pisa Bien, ahora lo que necesitamos es una carnada Tipo Sebas ¿No sebas? Sí, sí ¿Por qué siempre yo? Yo siempre voy a perjarte, andá, dale No tiene por qué yo, la punta Digamos yo Que no puede ser una Niña ¡Nada! ¡Dicacho! ¡Shh! ¡Shh! ¡Sñera directora! ¿Qué pasa? No podemos cerrar la valija de Ana ¿Nos ayudan? ¿Era posible que sean tan inútiles? Por favor, sostanme ¿Viste a mi zona? Que yo puedo ¿Qué hacen ustedes acá? Eh, no, no Estábamos ordenando las cosas de Ana ¡Ah! ¿Ordenando las cosas de Ana? ¿Era posible que sean tan inútiles? Che, che, pía. ¿Cómo che, che, pía? ¡Ahhh! Hay que estar atentos para ver salir el sol. Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle el dolor. Cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes. Hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo. Es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Tonto se contagia, se hace cajajada. Guajajajal. No me veré nada. No se compra la sonrisa ni se vende el amor. No hay por qué pagar, no es millonaria el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar. Pero tengo mi risa. Tengo mi risa. Tengo mi risa. Y nadie me la puede comprar. Todo, todo, todo. Es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Tonto se contagia, se hace cajajada. Guajajajal. 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 No me veré nada. Todo, todo, todo. Es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Tonto se contagia, se hace cajajada. Guajajajal. Guajajajal. No me duele nada. No me duele nada.